El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se trasladó a Barranquilla, Atlántico, en compañía de la Vicefiscal General, Marta Janet Mancerra, y la Delegada para la Seguridad Ciudadana, Luisa Fernanda Obando Guerrero, con el fin de hacer seguimiento a las acciones investigativas desarrolladas para contrarrestar la delincuencia y la criminalidad en la región Caribe, así como los delitos que afectan la seguridad ciudadana. La Fiscalía General de la Nación, en el marco del fortalecimiento de la estrategia investigativa en los parques y en los barrios en este departamento, ha logrado impactar 38 organizaciones criminales, de las cuales 15 se dedicaban al hurto, 6 a la extorsión, 10 al microtráfico y 7 a otros delitos. En Barranquilla fueron desmanteladas 22 de esas organizaciones. Estos resultados contundentes permiten garantizar una mayor tranquilidad y seguridad para la ciudadanía en los municipios de Candelaria, Manatiz, Habana Larga, Palmar de Varela, Baranoa, Palam, Soledad y también en la capital de este departamento. Hemos alcanzado el 100% de esclarecimiento en el feminicidio en el departamento y eso nos hace decir que la Fiscalía General de la Nación continuará en su labor de articulación con la policía, con el ejército, pero también con la sociedad civil para que nos ayude en todo el proceso de desmantelamiento y de ruptura de las organizaciones criminales en esta zona del país. Acá en el Atlántico, aquí en la Costa Caribe, la Fiscalía habla con resultados.